La serpiente en el fondo. Entonces, venir para acá, siéntate primero, dejar el material al lado, dejar el material al lado que luego lo vamos a guardar. Quita la camiseta esa de ahí. Bien, bien. Te sientas ahí, te sientas ahí. Ahora, cada fila se va a poner apoyado en las rodillas, con brazos extendidos y rodillas y caderas flexionadas. Venga, rápido, poneros, rápido. Poneros ahí, delante de él. En él. Venga, rápido. Vamos a ver qué grupo es capaz de hacer 10 fondos, cuando estén todos preparados. ¿Vale? Cuando estén todos preparados, tienen que intentar hacer 10 fondos. Venga. Hay que dejar cierta separación, que hay algunos que quieren sentarse no se sabe dónde. ¿Eh? ¡Eso, cuidado! Vale, perfecto, perfecto. Ahí estamos. Venga, preparados. El de delante. Cuando te llegue la flexión a ti, levantas la mano. El primero, el primero, Santi. ¿Y cómo es? Dani, son los que tienen que hacer la primera flexión. Hacen la flexión y cuando acaba, sigue el siguiente. Preparados, ya. Flexión. Eso. El siguiente. Ahí. Eso. Una. Y tú gritas la mano y dices, una. Las dos manos. Venga. Venga, rápido. A ver. Eso. Venga, rápido. Volvéis. Tenéis que volver de allí para acá. Y volvéis de allí para acá. Venga, rápido. A ver si sois capaces de hacer 30. Venga, vamos. Venga, rápido. Venga, rápido. Eh, pero tiene que ir de vuelta, de vuelta también, de allí para acá. Primero, eh, de aquí para allá y luego de allí para acá. Vale. Eh, pero tenéis que hacerlo también que vaya de vuelta. Es que podamos estar haciendo lo mismo. Eh. Vale. Tal y como estabais los dos grupos, tal y como estabais los dos grupos, el grupo este de la derecha. Por favor, el grupo de la derecha que venga para acá al centro. Bueno, eh, ahí no que hay tapones. Veniros para acá. Veniros para acá.